bueno pues chicos este vamos a mostrar los nuevos coches que salieron en el adobe pues son una gran variedad que pueden ver obviamente aquí normalmente aquí se pueden ver aquí en la costa esta de del journal que se ven en vehículos y puedes ver los vehículos que es la nueva televisión que explique en el vídeo anterior sobre dónde puedes ver los vehículos pues aquí podemos ver los nuevos vehículos que salen por ejemplo si vamos a la parte del legendario podemos ver que los últimos son los coches como el coche tronco de ala el mágica el gilcar el hovercar bueno estos carros los pueden conseguir aquí en la parte de atrás creo que en el vecindario simplemente nos diremos al vecindario y podemos adquirirlo pero creo que cuesta una cierta cantidad de robux aunque nos iremos aquí atrás vamos aquí el apartado de aquí atrás y vemos estos tres carros que son los que los nuevos que salieron obviamente para hacer lo que lo simplemente le dan en desbloquear cuestan 800 robux le pueden darle aquí en conseguir ahora pagan la cantidad de 800 robux obviamente y genial ya podemos usar los carros y ya los compraron obviamente simplemente nos vamos a vehículos y elegimos el cacho el carro que vayan a utilizar por ejemplo este es el cómo se llama este es el coche de el gato móvil pues es el coche el gato móvil super pero el batimovil super pro y se puede sentar ahí que onda a ver super pro la velocidad no sé pues yo tengo como que temblorosa hasta hasta montar un carro tiembla no porque me salimos lo que haya vemos futurista de tu choca y sales del carro genial no pero no 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 sé por qué me salí del carro tal vez tal vez ibas a el freno de mano y lo confunde aunque también tenemos el mágico al gil pero este es para chicos obviamente y bueno puedes saber cómo conduce esta cosa super pero hay bien por ahí con una cosa sobre los que los cauchos se mueven bien a las llantas super pro pero como es rosado esto es para chicas nada más así que solamente vean lo las chicas que quieran comprarlo obviamente sí para chicas pues no sé no sé de quién chico quiera comprar algo así solamente que me salió en el pack así que bueno tengo que usarlo obviamente pero pues bueno este pueden este comprar este carro se ve muy bueno la verdad si demasiado bueno aunque no se puede bailar lo mismo ok y elegimos el tercer carro que sería la burbuja genial una burbuja oye super pero genial y si truco bueno pues este carro también se ve super épico aunque no sé se ve mucho la llanta que se le mueven un poco no y me dejas pegada en el árbol no sigues ahí estaba ya no estoy en el árbol no estás montado arriba de mi carro no quiero ahora sí ahora sí estás por allá genial y si truco buenas buenas ya montes yo pensaba que te caía si te montaba en un carro así pero no creo que actualizaron eso porque antes si yo me montó en un carro iba a la velocidad me caía pero bueno pues ya utilizaron eso y se ve super pro y bueno pues estos son los coches nuevos que salieron aquí en adopt me los pueden desbloquear así como explique obviamente aquí hay otros coches también que se encuentran en este apartado pero esto sí la verdad es que no los voy a comprar porque no me gustan las tres parece la misma cosa o tal vez que los tengo ahora creo que no las tengo no sé cómo se llaman esos coches a mira si los tengo yo compro algo que yo tengo genial bueno este coche también sale ahí lo pueden comprar obviamente no sé sinceramente porque tengo esto pero se ven muy buenos creo que son regalos de suscriptores cosa que bueno pues también aparece mucho que me regalen las cosas ya que pues a veces no puedo entrar al juego y bueno pues pero bueno pues muchas gracias a todos los que me donan cosas en el juego de dogme ahora bueno pues aquí vienen los ganadores del solteo que dije en el vídeo pasado los ganadores son los siguientes que verán a continuación y bueno pues los siguientes ganadores que vieron en pantalla pues tienen que hacer lo siguiente obviamente a veces suscrito al canal activar la campanita dejar su like comentar este vídeo de que son los que ganaron obviamente para decir soy yo salí ahí y ganes y yo bueno pues esos usuarios que han ganado tienen que unirse al servidor de discord y este comunicarme por ahí que son los ganadores obviamente ahí se le hará una verificación si son los usuarios legítimos de la cuenta de youtube que pues son los que ganaron obviamente y se acuerda un día para entregar los regalos a ese acuérdense de dejar su nombre de roblox en el comentario para saber quiénes son obviamente ya que pues si no pues no sé y yo vaya a ser prender como le voy a dar algo al alguien que ni siquiera sé su nombre en serio así que tienen que dar su nombre de roblox para poder éste darle el premio o el sorteo pues lo que se le va a dar al usuario pues que son las mascotas que mencioné en el vídeo anterior espero que el vídeo le ha gustado felicidades a los ganadores y eso ha sido todo chicos espero que este vídeo le ha gustado si eres nuevo al canal porfa te invito a suscribirte y activar la campanita y si te gustó el vídeo puede dejar un buen like también eso ha sido todo chicos y nos vemos hasta el próximo vídeo bye cuídense